¡Somos parte de tu vida! Bueno, y continuamos con más historias. Gracias, como siempre, por estar en nuestra compañía. Toma la palabra, Luzania Víctor. Bueno, es que yo les quiero presentar a Don Wilbert. Porque Don Wilbert es jardinero, un oficio que, por supuesto, aprendió de su papá, quien antes de morir le dejó una valiosa herencia. Una colección de hermosos árboles de ciprés que convierten a la pequeña iglesia de Los Ángeles de San Rafael de Heredia en todo un atractivo. Bueno, y no solamente es un atractivo increíble, sino que algunos lo comparan hasta con sarcero. ¿Quieres saber por qué? Aquí le contamos. Por 30 años, cuidar del jardín en la iglesia de Los Ángeles de San Rafael de Heredia ha sido parte de una tradición familiar. Esta vez, recae en las manos de Don Wilbert podar, dar forma y crear curiosas figuras. O bien, mantener aquellas que su padre hace muchos años fue construyendo entre pequeñas ramas de ciprés que ahora alcanzan gran tamaño. Y fue gracias a la creatividad de los Chavarría que este jardín no tiene nada que envidiar a sarcero, pues aunque es pequeño, muestra su gran belleza. Aquí están sus tijeras, Don Wilbert. ¿Cómo está? Bien usted. Bien por dicho. Así que usted es el encargado de tener tan bonito el Parque de Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Yo soy el encargado de este, de esta belleza que está aquí. Este lo empezó mi papá ya hace años. Mi papá falleció, entonces yo igual. Cuando él estaba, digamos, en vida, yo con él venía, trabajábamos los dos. Y lo hacíamos así. Y ahora usted se hace cargo. Ahora soy yo, porque mi papá ya falleció, entonces ahora yo soy el que contó esto. Y me felicitan por la belleza que, digamos, el trabajito de la presentación del trabajo. Las figuritas que están como tipo, como sarcero. No como sarcero, pero más o menos algo similar a sarcero. Esa figurita que está ahí, mi papá le dijo que eso le iba a hacer como forma de una candelita. Esta otra, una camellita, le llamó él. No sé qué tipo de camellita. Una como una monturita del palito de ciprés. El arco también, ya hay cosas que hay, figurías que uno a veces inventa. ¿Cada cuánto hay que darle mantenimiento? Ahorita, en invierno, mínimo, mínimo son cada tres meses. En invierno, porque ciprés crece demasiado. No es cualquier cuchillo que tampoco uno puede echarlo al ciprés. El cuchillo de candelita es bien afilado. Como decían los señores de antes, bien espalmado. Este cuchillito, como usted lo ve, está recién afilado y espalmado ayer. Sea con tijera o a puro machete, Don Wilbert se esmera en su trabajo. El cual realiza con mucho amor y hace felices a los vecinos de Los Ángeles de San Rafael. ¿Qué dice Ricardo? ¿No estás? ¿Todo bien? Estoy arreglando el ciprés. Aquí está andando ya un poquito porque ya viene el 2 de agosto, entonces hay que mantenerlo bien. Arreglarlo bien. Bien bonito. Lo felicito por el trabajo que usted está llevando acá en nuestra comunidad y sobre todo el servicio a la iglesia. Muchas gracias Ricardo. Y aquí estamos mientras que uno esté con salud, que es lo más principal y que yo lo tengo uno con buenos recuerdos y todo. Aquí estamos a la orden. Seguimos continuando, dándole mantenimiento a estos arbolitos que están tan lindos, que la gente se admira. Y bienvenidos aquí, usted mismo ve, las bodas, matrimonios, cumpleaños y todo. Tanto el jardín de Ciprés como la iglesia son rincones mágicos entre las montañas de Heredia. Dentro del templo encontramos a la patrona del lugar, la Virgen de Los Ángeles. Y por lo general me preguntan que quién es la persona que lo realiza el trabajo. Entonces yo ya les digo y quedan muy encantados porque les da un paisaje muy precioso. Aquí veneramos a la Virgen de Los Ángeles, de ese lleva el nombre en nuestra comunidad. Y ya nos preparamos para la fiesta patronal que es ahora el 2 de agosto. Cortes por aquí y por allá. Cada tres meses sin falta, Don Wilber visita sus amados árboles de Ciprés. Para él, más que un trabajo, es un recuerdo. Y la herencia de su padre. Atención amigos de Los Ángeles, por favor, manténgame esa iglesia así como se ve, bien presentable porque está lindísima. Y cada vez que vean a Don Wilber allí cada tres meses, haciéndole a los arbolitos, llévenle un fresquito para que no se agote mucho. Y usted, Don Wilber, manténgame ese cuchillito afilado. Tenemos que mantener ese templo así como está de bueno. Un oficio que aprendió hace muchísimos años y que le permite tener esta iglesia así de hermosa. Ya vieron ustedes por qué la comparan con Sarcero. Lo cierto del caso es que esto no debe ser sencillo, porque hay gente que lo ve y dice, ah, sí, no, llevar una tijera. No, hombre, se imagina uno, seguramente lo deja uno así todo chueco. Lleva su trabajo. Muy, muy arduo ese trabajo, así que muchas felicidades a Don Wilber. Y a ver, a ver, a ver, ¿dónde surge la tercera imitación de Sarcero, por decirlo de alguna forma? Bueno, ahí estaremos pendientes. Sí, sí, siempre, mientras se copie lo bueno, no hay ningún problema. De eso se trata. Bueno, en el interior de la iglesia de San Mateo, en Alajuela, hay una serie de obras artísticas que embellecen el templo. Pero que además nos hablan acerca de su creador. Quizás poco conocido hoy en día, pero que en los años 40, su pintura, su voz y su manera de tocar la guitarra, lo convirtieron en un famoso personaje de toda América Latina. Veamos. Quienes pasan por San Mateo de Alajuela no pueden evitar mirar su imponente templo. Ubicado en esta antigua ruta a Punta Arenas. Decidimos ingresar a la iglesia donde sus paredes cuentan la historia de un polifacético artista nacional que se radicó aquí en San Mateo. No podemos separar la vista de las pinturas que adornan su interior. Realizadas por José Mora Bejarán. Un mural extenso detrás del altar. Y el viacrucis pintado directamente en sus paredes. Y para conocer mejor quién estuvo detrás de este arte, qué mejor que su propio hijo. Conocido aquí como Don Pepe Bejarano. Quien acompañó a su padre en 1964 en las labores de pintar la iglesia por dentro y por fuera y además a hacer los artes internos. Nosotros llegamos a San Mateo a saludar al sacerdote que en ese tiempo era el padre Aguinaldo Borges. Eran muy amigos. Llegamos aquí y entonces él ve la iglesia y como lo primero que vio fue mucha suciedad porque estaba en el tiempo de la ceniza. Entonces dice, Borges, ¿por qué no pintar la iglesia? ¿Por qué no le haces algo por lo menos en donde decís la misa? Entonces él le dijo, no, no, yo no tengo, no, aquí el pueblo no colabora. Entonces un señor Victorino Venegas le dice, oh padre, yo tengo ahí un montón de pintura, vayan, la traen y empiecen a pintar. Entonces así se empezó a pintar la primera vez que se pintó la iglesia aquí en San Mateo. ¿Entre usted y su papá? Entre los dos pintamos, sí. Después se pintó toda la iglesia, porque ya a toda la gente le gustó la iglesia como había quedado el fondo, entonces se empezó y la gente empezó a colaborar y se pintó a brocha gorda toda la iglesia. Después entonces empezaron las familias, cada dos familias regalaba una estampa del Viacruces. Entonces entre varias familias de San Mateo se pintaron y se pintó el Viacruces. El fondo lo pintó muchos años después en colaboración con las señoras de aquí de San Mateo que le ayudaron a él con materiales y algunas cositas para comer, para sobrevivir. Pero su historia no termina ahí, como lo demuestra este archivo de noticias conservado por Don Pepe, su padre fue una personalidad artística que recorrió todo el continente desde los años 30. No solo se desempeñó como pintor, recibiendo clases en San José del mismo Tomás Povedano de Arcos, sino que siempre viajó acompañado de sus pinceles y su guitarra. Ya que en Colombia, donde vivió por muchos años y tuvo su familia, se desempeñó como un gran músico que dio giras al interior y exterior de ese país. Locutor de radio en Costa Rica, pasó por reconocidas emisoras como La Voz de la Víctor, entre muchas otras. Y al llegar a los años 60, decidió vivir en San Mateo, de donde nunca se fue. El Viacrucis, prácticamente yo dibujé lo que es la forma del cuadro en sí, lo dibujé yo. Después nos poníamos de acuerdo, él pintaba caras, manos, todo lo que era anatomía lo pintaba él y todo lo que era paisaje y vestidos los hacía yo. Yo era el sastre de él. Fue así como las manos de este tico que se hizo famoso en América por sus pinturas y su voz, dieron color al Templo de San Mateo, donde se mantiene como un legado a la comunidad que tanto amó hasta su último día. Bueno, y qué bonito también poder recordar su trabajo y su arte a través de todas estas creaciones que quedaron plasmadas en la iglesia de San Mateo. Y que lo llenó de color, diría yo, y son verdaderas obras de arte, precisamente las imágenes que vemos en los diferentes templos, en las iglesias, en los cielos, se selecciona muy bien la persona que incursiona en este campo. No, y es que no debe ser fácil, insistimos, de verdad, que cada quien con lo suyo, no solamente por el tamaño, sino por la precisión, por el detalle, imagínate también el poder recrear las facciones de los personajes, eso no debe ser para nada sencillo. Sí, también, que un pintor puede ser muy bueno, pero no es lo mismo un lienzo aquí de frente, con toda la comodidad, que hacerlo, primero que todo, en otras dimensiones, tal vez muy grandes, en un cielo, en una pared muy amplia, se pierde la dimensión, y entonces debe ser mucho más complicado. Por eso decía yo que se selecciona muy bien la persona que pueda entrarle a ese tipo de trabajos. Bueno, vamos a continuar ahora sí con más historias. ¿Ustedes creen que a través de los años los sacerdotes han ganado terreno, por decirlo de alguna forma, que han llegado a tomar libertades que antes no tenían en su vida personal? Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes un sacerdote en patineta? ¿Les cuesta imaginarlo? Bueno, con esta particular afición, este cura que les vamos a presentar, cautiva a grandes y pequeños, lo que es también una puerta abierta para compartir con la gente joven, y de paso, dejarles un buen mensaje. Vamos a conocer la historia del padre Rashid Vargas. El personaje de nuestra siguiente historia puede hacer este tipo de cosas. Y entre más extremo, mejor. En las calles de la León 13, todos lo conocen porque es el sacerdote de la comunidad. Él es un padre fuera de serie. Él es el padre en patineta. Y esto lo ha llevado a unirse aún más a los jóvenes de su comunidad. Hace 24 años empecé a patinar, yo no sabía que iba a seguir a los 36 años en patineta, no tenía idea a dónde me iba a llevar este deporte. Y de ahí lo traje también al sacerdocio y me ha servido para desarrollar proyectos aquí. Usualmente voy los lunes en la mañana al skatepark y aquí los sábados a la una de la tarde también con los muchachos. Se reúne con los jóvenes para patinar y hasta le toman videos para ir perfeccionando los trucos. Después de la visita de la negrita, la iglesia se encendió. Y esto fue una muy buena oportunidad para que la comunidad se uniera y decidiera pintar la iglesia. Gracias a un proyecto que se llama Pinta Costa Rica, con jóvenes que hacen trabajo comunal y trabajo voluntario en iglesias, logramos en menos de siete días organizar todo y pintar la iglesia que se había dañado un poquitito por un conato de incendio la semana anterior. Los jóvenes ayudaron en esta causa. Con pintura, brochas y alegría, iban dándole un toque de esperanza a esta iglesia, donde muchas personas se reúnen para recibir la palabra de Dios. El padre es algo especial, es un regalo de Dios para la comunidad en la que él está. Es una persona muy activa, muy llena de Dios, que logra tratar a las personas dignamente, bellamente. Entonces lo quieren mucho y así es más fácil llegar a ellos, llegarles al fondo del corazón y poder satisfacer todas sus necesidades, no solamente materiales sino espirituales. Pero siempre al frente de algún proyecto está el líder. Y en este caso es el padre Rashid Vargas quien motiva la actividad. Hay mucho que hacer y muchas ganas de hacer también. La gente tiene ganas de trabajar y me la pegan a mí. Yo también tengo ganas de trabajar y juntos nos motivamos. A los 14 años el padre Rashid descubrió su pasión. Y aunque decidió seguir a Cristo, nunca ha pensado en dejar la patinita. Un padre moderno. Un padre sobre ruedas. Nos da mucho gusto poderlo conocer, padre Rashid. Y bueno, valga la oportunidad para decir, una vez hablaba yo con un sacerdote y decía que muchas veces a ellos lamentablemente como que los despersonalizan. Como que lo tienen, como el sacerdote. Y bueno, si bien es cierto, es una persona que trabaja para servir a Dios y a la comunidad. Y no dejan de ser personas y seres humanos que tienen de repente los mismos hobbies y los mismos pasatiempos que cualquier otra persona. Así que nos alegra muchísimo ver que él nunca, nunca dejó esa pasión con la patinita. Y él dice, bueno, le voy a seguir sirviendo a Dios, pero la patinita no la ha suelto. Sí, es una forma de atraer a los jóvenes a la iglesia también. Y ya ven ustedes como no descuidas sus labores que tienen que ver ya propiamente con la religión. Es que cuando uno dice, un padre en patineta, la gente piensa que es que va a ir a recoger el diezmo ahí en la patineta en plena iglesia. No, no, es su deporte. Pero no necesariamente, es un deporte como cualquier otro y repito, acerca a los jóvenes a la iglesia. Bueno, y ahora que estamos hablando de los padres aventureros, también quiero aprovechar para enviarle un saludo muy especial para el padre Adrián Barrantes de la iglesia de Tirraces, Santa Eduviges. Ahora va a decir que anda en patineta. No, no anda en patineta, pero usted sabe qué hace. Le gusta todo esto de la escalada y el montañismo y todo eso. Ya ve. Y una vez me fui yo a jugar de viva y a los 800 metros yo estaba, que me moría, me tuvieron que socorrer ahí. Así que bueno, saludos para los padres aventureros. Así es. Bueno, y desde hace décadas, este tesoro se mantiene oculto, guardado en un armario en pleno corazón de la capital. Bueno, y es que su valor es incalculable. Su melancólica mirada de 300 años vio nacer y crecer a la ciudad. Vamos a ponernos detectivescos y nos vamos en busca de la semilla que dio origen a San José. Una que por cierto no se usa y solo sale en ocasiones muy, muy especiales. Es más, tiene más de un siglo escondido, dicen. Caminamos deprisa, sabiendo que a una cita con la historia no se puede llegar tarde. Repasamos una vez más el viejo libro, conscientes de que estamos a punto de revelar el más antiguo tesoro de San José. Testigo de una época en que no había ni gente, ni concreto, ni edificios. Solo bosques vírgenes y una que otra familia que se había atrevido a vivir en esas soledades. Lo que buscamos se encuentra oculto en el lugar más sagrado de la capital. Durante siglos ha sido resguardado en las profundidades de este palacio de adoración. Lejos de la vista de cualquier mortal, hasta hoy. Hemos encontrado una antiquísima imagen del patriarca San José, que posiblemente sea la primera representación del patrono y que le da nombre a la actual ciudad de San José. Es realmente tremendamente emocionante tener enfrente una imagen que ha visto no solo nacer, sino también el desarrollo de esta población. Una imagen por la que ha pasado cambios políticos, cambios sociales, cambios religiosos. La imagen nos devuelve a 1711, a aquella diminuta población denominada San José de la Boca del Monte, que consistía en un pequeño oratorio rodeado de unas cuantas casitas de paja, refundidas en el bosque. El padre José Chávez se sabe que tiene su casa, su hacienda, a la vera del río Torres. Ahí construye también un oratorio en atención a aquella orden del obispo Garretter Lobí, y le pide a un imaginero local de aquel entonces, don Antonio o Antonino Mora Gutiérrez, que le elabore en madera una imagen dedicada al patriarca San José. Los finos rasgos que hoy vemos son los mismos que vieron los abuelos de nuestros tatarabuelos. En ella aún se aprecian las marcas de las primitivas herramientas del escultor. Dos grandes características que definen la obra del imaginero Antonio Mora son los ojos, que realmente los hace, los elabora un poco más grandes, un poco sobredimensionados para acentuar esa imagen, esa mirada, perdón, del santo. Y como vemos también, el color de la piel siempre tiende a ser oscura, para identificarse más con aquella etnia costarricense de siempre. Bajo su melancólica mirada, generaciones de josefinos rezaron, se bautizaron y se casaron. Si pudiera hablar, ¿qué nos contaría? Nosotros, satisfechos de revelar sus secretos, la dejamos. De vuelta a la oscuridad de los tiempos. Don Emanuel Mora, nota de nuestro compañero periodista, ya vieron ustedes las imágenes, estamos haciendo un rescate de recuerdos de, bueno, estamos viendo la Semana Santa de antes de hoy y posiblemente hablemos hasta la del futuro también. De eso se trata, por eso estamos analizando minuciosamente, detalle a detalle. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes que hace algunos minutos les presentamos a un padre que andaba en patineta? Bueno, ahora resulta que nos vamos a ir hasta Tres Rosales de Puerto Viejo de Sarapiquí para conocer a otro sacerdote muy singular. Sí, que con su forma de ser se ganó el cariño de todo un pueblo. Bueno, y esta es la historia del padre músico. Con la sotana y la Biblia en sus manos, el padre Gabriel recorre las calles de Tres Rosales de Puerto Viejo de Sarapiquí. Es conocido en el pueblo, ya que es un sacerdote algo diferente. Hola padre, ¿cómo están? Hola chiquillas, ¿cómo están? Buenos días. Hola padre, ¿cómo están? Hola hija. Aquí está la guitarra que se les pidió. Ah, qué bueno, ¿la consiguieron? Gracias, felicidades. ¿Qué, cantamos? Sí. ¿Qué? ¿Qué quieren que les cante? Algo de... Ah, ya sé, algo de México. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala Oí cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones Vean, la música es una de las expresiones más hermosas de la vida, ¿verdad? Y para mí la celebración eucarística, acompañada de la música, sea cantada, sea tocada, sea escuchada con un disco Creo que es la riqueza que realmente nos conecta con la parte espiritual de la celebración La proclamación de la palabra tiene su valor Pero cuando lo apoyas con alguna melodía, con algún canto, con algún mensaje Ya hecho música, creo que toca más el corazón de las personas Originario de México, el padre Gabriel de la familia de los Agustinos Recoletos Llegó a Costa Rica hace dos años Su misión, enseñar la fe y la música a los niños Pequeño como brisa, suave, sencillo como una sonrisa Niña, precioso es tu nombre, mi corazón Eterno y profundo es tu amor Pequeño como brisa, suave, sencillo como una sonrisa He encontrado una respuesta muy bonita de parte de la gente Trato de cantar y tocar lo que más o menos todos conocemos y sabemos Y a mí me encanta escuchar a la comunidad cuando canta Esa voz de la comunidad es sumamente hermosa Y bueno, muchas felicitaciones por la guitarra, por el cantar, por el animar Aunque a veces es cansado, ¿verdad? Nos enseña las notas, nos enseña diferentes cantos Que aquí no hubiéramos escuchado antes Y muchas cosas lindas que los padres a veces no nos habían enseñado ¿Les gusta participar a ustedes en los rezos y en todo tipo de celebraciones? Sí, es muy bonito porque uno expresa lo que siente Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Al Padre es muy común verlo visitando comunidades de Zarapiquí Bendita eres entre todas las mujeres A las cuales lleva el mensaje de Jesucristo Eso sí, por medio de la música Bueno y con este padre tan particular, ya vieron ustedes, así estuvimos el programa de esta noche Hacemos un cierre lleno de música, ¿verdad? Con el padrecito Gracias, como siempre, por darnos el placer de su compañía Y quedan ustedes invitados para nuestro próximo programa Siempre a la misma hora y en el mismo canal De eso se trata, de estar puntuales siempre compartiéndoles las mejores historias Que Dios los bendiga, que descansen, que compartan muchísimo con su familia Que sea o que termine de ser una semana de muchísima reflexión para todos ustedes Y nos vemos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 9 Que descansen, muy buenas noches